Un enfrentamiento a golpe se produjo entre unos 40 elementos del grupo de operaciones especiales y medio centenar de instructores de telebachillerato de Michoacán, que llegaron a la sede del Poder Legislativo a exigir la intervención con los diputados para que les resuelvan un problema sobre el mapa curricular. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al recinto legislativo y sobrevinieron los golpes. Un policía resultó con lesiones en la cara. Los instructores, en medio de consignas contra el gobierno, fueron replegados a la banqueta para abrir el paso a la circulación vehicular. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Alrededor de 50 instructores de telebachillerato se manifestaron frente al Palacio Legislativo en Morelia en rechazo a la modificación del mapa curricular del subsistema. Los inconformes exigieron se reintegre el área propedéutica de físico-matemáticas, eliminada sin fundamento y de forma unilateral, según dijeron. Ayer se tuvo una reunión con la Dirección General del Telebachillerato, lo cual no se llegó a un acuerdo para que no se modificara el mapa curricular. Dijo que la modificación perjudica a los alumnos, ocurre a mitad del semestre en curso e impedirá el acceso a las ingenierías. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Al menos 500 alumnos de 16 planteles de telebachillerato que el año pasado fueron cerrados en Michoacán permanecen sin clases. El líder sindical, Claudio Ruiz Barriga, dijo que hubo un compromiso con el gobierno estatal de reubicarlos en otros subsistemas, pero no ha cumplido. Es un porcentaje del 10% el que nada más logró ingresar a otro subsistema y el resto no ha ingresado a otro subsistema. De los 10.684 alumnos que conforman la matrícula de telebachillerato, 540 siguen sin clases en los 180 centros educativos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Este martes fueron presentados en las instalaciones del Estadio Morelos los primeros cinco refuerzos de Monarcas Morelia de cara al torneo Clausura 2013. Edgar Andrade, Eber Guzmán, Santiago Trelles, Jorge Zárate y Carlos Arellano fueron presentados simbólicamente con una bandera que representa la mezcla de afición, directiva y jugadores. También campeón del mundo en el 2005, Eber Guzmán, dijo sentirse optimista de volver a la casa donde nació futbolísticamente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en educación física Martín Castro Nieves en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campo Santa María. Informó Yagelin Huerta. El Partido de Trabajo en Michoacán se deslindó de las acusaciones en su contra de un probable desvío de recursos del programa Proyecto México-Cuba, que apoyó a alumnos de medicina de todo el país para que se preparen en la isla. Tenemos toda la disposición de aclarar en tribuna todas las mentiras y falsidades que ha dicho el diputado Marco Trejo Pureco y que hasta ahora entiendo que no presentó el documento a título personal, sino que fue a nombre de su fracción. El petista dijo que la asociación civil es la que coordina los recursos designados para apoyar a los 1.347 mexicanos que estudian medicina en Cuba, de los cuales 241 son michoacanos. Rechazó la postura del diputado priista, que afirma de una presunta malversión de fondos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Más de 800 egresados del telebachillerato de Michoacán no tienen acceso a licenciaturas del área de físico-matemáticas debido a que estas materias fueron retiradas del mapa curricular cuando estudiaron en dicho subsistema. Claudio Ruiz Barriga, líder sindical, calificó como una acción unilateral y sin fundamentos. Nuestro decreto de creación es un bachillerato general y los bachilleratos generales es incluir las cuatro áreas del conocimiento, las cuatro áreas propedéuticas. Un total de 5.000 alumnos egresará del telebachillerato este año, por lo que el porcentaje de afectados por la exclusión de materias de físico-matemáticas es el 16%. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.